Yeah, yeah Diga, nosotros nunca tuvimos un plan Los temas se pegaron y empecé a girar Me hicieron comer mierda por tener afán Tenía el key guardado como son Gohan Me vine pa' la usa y volví a empezar Estar pelado pa' mi soya era normal Pero la chimba yo dije que tenía que apretar Prometí que cuando se me diera no le iba a bajar Hablando con los cuchos noches enteras De la rabia que me dio cuando me robaron temas Me dijeron que a Dios le agradeciera Que no valía la pena y que hiciera otra plena Yeah Llegamos hasta aquí, no nos vamos a ir Que pase lo que Dios quiera Estoy en el balcón, tirado pa' atrás Estás pendiente de esas gonorreas Que después le están tirando la mala Y yo les tiro la buena Y yo les tiro la buena Wow Todo pasó como tenía que ser El flow de ustedes está cabrón pero el mío es AMG Prendiendo un blunt por EBG A veces pienso en la casa del barrio y en toda la familia que se fue Siempre con Dios pa' que no me soltara Porque él fue primero que la ropa cara Muchos del corillo salían con raras Y el tiempo solo los de ese máscara Yeah Llegamos hasta aquí, no nos vamos a ir Que pase lo que Dios quiera Estoy en el balcón, tirado pa' atrás Pendiente de esas gonorreas Que después le están tirando la mala Y yo les tiro la buena Y yo les tiro la buena Y yo les tiro la buena Y yo les tiro la buena